Muy buen día, saludo a los convocantes, a los panelistas y a la gran audiencia mexicana. El momento que vive México, además de inédito, es muy delicado. La emergencia sanitaria se asuma a una parálisis de la actividad cotidiana de personas e instituciones y la generación de una crisis económica que se vislumbra sin precedentes. Una crisis que puede afectar a las siguientes generaciones. Los empleos que se pierden difícilmente se volverán a generar pronto. Va a ser más fácil expedir un acta de defunción que un acta de renacimiento de una empresa o de un empleo. Hoy es el tiempo de México, del sentido de la urgencia y entender la probabilidad como divisa y no como mal tolerada. Presento 10 propuestas. Primero, en coincidencia con Edda Jaime y Miguel Ángel Mancera, constituir un Consejo Económico para la Emergencia con representación de la sociedad civil, la academia, el empresariado, instituciones públicas. Segundo, rechazar categóricamente cualquier intento para extirpar la Cámara de Diputados en sus atribuciones esenciales para la aprobación del presupuesto de egresos. Tercero, facultad de la Cámara, exigir la resignación de partidas presupuestales no prioritarias para destinarlas a la emergencia sanitaria. Cuarto, requerir a la Administración Pública Federal la aplicación eficaz de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Eso incluye las entidades federativas y los municipios. Quinto, desde la Cámara de Diputados, las acciones de fiscalización sobre estrategias de acciones desarrolladas por el gobierno para el combate a la contingencia en la aplicación, sobre todo, de transferencias a los sectores más vulnerables, pero sin la generación de clientelas. Sexto, demandar al presidente el ajuste presupuestal necesario para redirigir el gasto de inversión en sectores estratégicos como, por ejemplo, el turismo, la industria, manufactura de exportación, la automotriz, la de la construcción, para reactivar cadenas productivas, propiciar sobre todo la innovación y la infraestructura, pensar en lo que nadie ha pensado. Séptimo, reformas al presupuesto del dos mil veinte y en el paquete dos mil veintiuno que puedan preservar el empleo, estimular las MIPIMES y, sobre todo, darle liquidez y acceso a créditos volandos a las pequeñas empresas. Octavo, una convención nacional hacendaria. Hemos tenido ya cuatro. La última, en dos mil cuatro, para ver ingreso, gasto, deuda, patrimonio, modernización, rendición de cuentas, transparencia, fiscalización. Como gobernador tuvo la oportunidad de participar. Noveno, hacer modificaciones legales en materia de transparencia para que la administración estatal y municipal no evada el cumplimiento de las obligaciones y, sobre todo, que se le dé su lugar a los tres órdenes de gobierno. Y, finalmente, realizar una reforma integral a la legislación anticorrupción para que no haya simulaciones, sobre todo en la ley de adquisiciones y en la ley de obra pública. Hoy son tiempos de unidad, de altura de miras y de solidaridad, porque el momento que vivimos nos exige humildad, prudencia, inclusión, pluralidad, sentido común y altura de miras. Ya nos toca lidiar con la cuarta transformación, sino pensar en la siguiente. Si un virus apresuró la llegada de la quinta transformación, esta ni el presidente de la república le dio a venir. Trabajemos. Vendrán nuevas construcciones. Muchas gracias.